Nosotros esperamos de que eso cambie. El anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele de reducir del 10 al 6% de los ingresos corrientes del Estado que se entregan en concepto del Fondo FODES a las 262 municipalidades del país no ha caído en gracia a alcaldes. El edil saliente de mexicano Simón Paz dice que es una mala decisión. El venir a recortar al 6% unos fondos que como la palabra lo dice el Fondo de Desarrollo Económico y Social en los municipios yo creo que eso va a venir a ser un retroceso definitivamente en los municipios. Y digo eso porque el FODES no solo son obras de infraestructura sino que también la ley del FODES faculta a los gobiernos municipales invertir también en programas sociales. Pero también esto viene como a colapsar ya nuestra situación económica y de nada es desconocida la situación económica que el país está viviendo. El jefe de edilicio dice también que es preocupante la falta del pago del fondo correspondiente a casi 11 meses. El ministro lo dijo que después de las elecciones ellos van a entregar los fondos FODES a las diferentes municipalidades. Lo que yo menos quisiera pensar de que los más beneficiados en todo esto van a ser aquellas alcaldías que ganó el partido de gobierno. Porque también hay otro porcentaje de alcaldías que la ganaron los demás partidos tanto el FMLN como ARENA y algunas del PCN y de Gana. Porque al final todos somos salvadoreños y todo lo que este país a través del Ejecutivo se invierte es producto de los impuestos que cada uno de nosotros pagamos. Así que son dinero público. El mandatario salvadoreño en su publicación dijo que se creará la Dirección Nacional de Obras Municipales con Fondos del Gobierno, la cual se encargará de aprobar los proyectos solicitados por los ediles. Por su parte, el alcalde de Ayutuxtepec, Alejandro Noches, dice que estas nuevas disposiciones lo más recomendable es que se implementen a partir del próximo año. Ya que, si bien es cierto, las municipalidades venimos ahorita ya trabajando con un presupuesto aprobado desde el año pasado y estamos ya funcionando. Entonces, quizás la reforma podría aprobarse, sí, tal vez este año, pero podría comenzarse a aplicar a partir del 2022. De ahí por lo demás, pues, yo sí siempre apelo por el tema de la descentralización que debe de respetarse, mantenerse, continuar. El alcalde Noches, quien logró una nueva reelección, incluso dijo que estará a la espera de conocer cuál será el mecanismo a seguir para lograr el apoyo financiero para construir obras en su municipio. Edgar García, Meganoticias, 19.